Entonces intentamos, hermano querido, que tenemos que hacer las cosas bien, cuando dicen ¡Amén! Tenemos que aprender a hacer las cosas bien, y cuando Dios habla, hay que obedecer. Cuando obedecen a la voz del Señor, levante la mano, denle un fuerte aplauso a los que obedecen a la palabra del Señor. O sea que queda culminar esta semana y comenzar con la segunda etapa de la campana. Quedan estos días que faltan cuatro, son cuatro semanas más, hermano, ¡Amén! Son ocho reuniones más de las que tenemos antes, tendríamos que tener de miércoles y de domingo, ¡Amén! Son ocho reuniones más, y ya no es mucho más, hermano, son ocho más, ¿sí? Así que, y una de las cuatro semanas, estamos anhelando de ir afuera, aquí en la frente del shopping, a lo ver, ahí va a ser una semana de barullo, de río, a salir a predicar las calles. ¿Cuánto le gusta salir a predicar las calles? Así que prepárense, que ya vamos a estar pasando la fecha, ¿sí? Ahora se pide en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Mateo, capítulo 12, versículo 22. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere predicar en esta noche maravillosa. Hace rato que no echamos fuera de moro. ¿Por qué? Por el ruido y por la piripipeta y la parapapeta. Pero si yo empiezo a gritar, y se escuchaba todo para afuera, si le iba a escuchar tal intendente, más o menos, hubiera estado bueno que lo escuche también, ¿no? Pero bueno, estuvimos tres, cuatro días sin liberación. Porque es como que si el diablo no sabía cómo hacernos callar. Satanás siempre va a buscar la manera de hacerte callar. ¿Cuánto le dicen a mí? Entonces, tres, cuatro días, no me dejó orar por liberación, pero ya no aguanto más. Mira qué malo, ya no aguanto más. ¿Me entiendes? Ya no aguanto más que iba a hablar a alguien a cabezazo, o sea, a los parlantes. Porque Dios quiere echar fuera de moro. Cuando dice, ¡háganme! Y como cuatro días no lo metió orar por liberación, o como digamos un posar legal, porque estaba en esta tierra todavía, le dije al diablo, y hablo así que me callaste cuatro días. Así que en cuatro días no me permitiste orar por liberación. Así que estás enojado porque los muertos resucitan, los ciegos ven, el cachar, se va echando fuera de moro, y los recibes tú, y los agarra porque cae todo en tus manos, que los echamos de aquí arriba. Así que en el callaste cuatro días, ahora hago treinta días más de liberación para que no se nos acabe a todos los que nos acabe a la presión. ¡Cuánto le damos de fuente! ¡Nos de jamás serán callados! ¡Con la palabra de Dios! ¡Quién vive! ¡Mio! ¡Mio! ¡Domíname! ¡Sí! ¡Que se queme todo! ¡Yo voy a gritar como un loco, hermano! ¡Sí! ¡No tengo problemas, hermano! ¡Nadie podrá callar la voz del Señor! ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Dice el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Vemos el título, bajo la gloria y honra del Espíritu Santo. Jesús responde a las calumbrias. Entonces fue traído a él un estremoniado, ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? A los fariseos han oído, decía, este no echa afuera a los demonios, sino por Benseú, príncipe de los demonios. Sabiendo que son los pensamientos hechos y dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asorado, toda ciudad o caja dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás se echa afuera, Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer a su reino? Y si yo he hecho fuera a los demonios por Benseú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo con el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de... El reino de... Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a tus hijos. Padre, dale el discernimiento a cada uno de ellos para que pongan por obra lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Que el infierno está enojado por tanta bendición. El infierno quiere cortar la campaña, pero no lo logrará el nombre de Cristo. Y redoblamos la cuesta contra el infierno, redoblando esta campaña de milagros, provincios y maravillas, para que hasta el último día de este año 2013, y hasta el primer día del año 2014, volvemos tu nombre, seamos festecidos hasta el último día de nuestras vidas, y todos podamos ganar un lugar en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. Y el pueblo dice... ¡Eglesia dice! ¡Eglesia dice! ¡Eglesia dice! Un fuerte aplauso a los valientes de su Dios. ¡Amén! ¡Eglesia dice! ¡Cuántos de ustedes le pidieron su familia, o alguna persona, 60 y o 30 han chiflado? ¿Cuántos de ustedes le han dicho eso? Gracias, hermano. A mí también. Y bien merecido lo tenemos. Estamos rechiflados, hermano. Estamos chiflados, estamos locos, estamos re contra archi y re loco, pero por amor al Señor que nos sacó en la clavitud a la luz re grande el siguiente. ¡Cuántos aplauden los hermanos sacados de la clavitud a la luz re grande el siguiente! ¡Aplausos! 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 Jesús responde a las malumnias de fariseos. ¿Sabes lo que es una malumnia? ¿Qué es una malumnia, hermano? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Es mentira! ¿Sabes lo que les he dicho, no? Bueno, esas mentiras decían contra Cristo, hermano. Decían mentiras contra él. ¿Van a decir mentiras contra ti? ¿Cuántos saben que hay gente que habla mentira de ustedes? ¡Mentira la barba! ¡Sabe lo que yo tengo! Pero ustedes me ven caído a mí. Usted me ven sin fortaleza. Porque me enteré que dijeron esto, que dijeron los otros, que andan recolegando esto, que andan leyendo el otro. A mí qué me importa, hermano, que digan los pavos que andan por ahí, ¿te voy a dar? Si hablan de pie, porque me siento la vínima de la barba, yo me acuerdo que me entro contigo, cuando 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 me entro contigo, que digan lo que quieran, que digan lo que quieran, ¿a mí qué? Total, yo sé que a loco de Dios nada se les gasta, hermano. Entonces fue traído él un entemonial. ¿Cómo estaba esa persona? ¿Entemonial? Cuando nosotros, usando la palabra estar endemoniado, no estamos diciendo algo que no es bíblico, porque a Cristo le trajeron una persona endemoniada. ¿Cuánto dicen a ver? ¿Cómo saber cuando alguien está endemoniado? La persona que fuma está endemoniada, la persona que bebe está endemoniada, la persona que agotera, que fornica, que miente, la persona que va a los grupos de los hechiceros, cantidad, mirá, la persona que vive el pecado, es porque está tomada por el espíritu de la tigreola, cuando dicen a ver. Porque lo que es nacido de Dios, mata el pecado, pero lo que es nacido de la carne, piensa las cosas de la carne. Entonces, si tú adentro tuyo, todavía tienes un anhelo de la carne, de los deleites carnales que antes teníamos, hay algún sector de tu vida que tiene que ser limpio y purificado, cuando dicen a ver. Y esta noche que Dios limpiará ese lugar, y te tomaron prepara hasta que Dios te purifique, y le prepara. Porque hasta que no te purifiques en ese sector de tu vida, seguirás oprimido y seguirás atado. Hay pastor, pero ya vino y en otro lado lo acariciaban y me decían, bueno, estás alcoholizado, arroarcoool. Arroarcoool. Al alcohol no se lo acaricia, hermano, al alcohol se lo revienta. ¿Cuánto dicen a ver? Al cigarro no se lo acaricia, al cigarro se lo revienta. Al aliterio no se lo ama, al aliterio se lo aborrece y la única manera que tú y yo se va a morir hoy pasamos a ver al demonio y el principado en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Si la persona que le atropiaron al Señor, primero estaba en demoniar, después estaba ciego, dieron amigos ciego, y tercero, estaba muro. La Biblia comienza a mencionar los tres factores y primero me enseña que lo primero que mencionó como lo más importante es que estaba en demoniar y luego en estar en demoniar entró el demonio de la ceguera y luego entró el demonio de estar nudo de falta de agua. Cuando tú le permites al diablo entrar en tu corazón es cuando la cantidad de enfermedades se llegan a ti. Dile a tu hermano, protégete con la sangre del Señor, dile, protégete con la sangre del Señor. Cuando aquel hombre que estaba en el estanque esperando que el ángel venga y nunca llegaba, cuando Dios lo sanó y lo encontró por segunda vez, le dijo, hijo, vete y no meques más para que algo peor no venga a tu vida. ¿A tu vida? O sea que el pecado trae enfermedad. ¿Va a la presión a ver? Sí. El pecado trae maldición. ¿Va a la presión a ver? Sí. Pero la santidad trae vida y vida en abundancia. Es hora de que te santifique y te sea querida y diga sobre el amén y poderoso del Señor. Cuanto de aplausos y de la fe y le sanó, viejo amigo, le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Luego que se encontró con el Señor el ciego se veía y el mudo se hablaba. ¿Va a la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque los demónimos son enfermedad. ¿Por qué 24 personas se han sanado vecinas en la casa del alfarero? Y hay más de 24 personas pero como tiene vergüenza de subir a dar testimonio ya dice que no lo voy a contar y se olvide que así como se enfermó formando una lesión se puede volver a enfermar. ¿Cuánto dicen amén? Sí. ¿Por qué? Porque el cita es un demonio cuando dicen amén. Sí. La enfermedad es un demonio. Ser ciego es una patología. Es una enfermedad. ¿Cuánto dicen amén? Ser mudo es una enfermedad. Pero que Dios lo sabe. No hay nada imposible para el poder del Señor. ¿Cuánto dicen gloria de Dios? Cuánto hay un aplauso de fuerte para el Dios con el poder del Cristo. Y toda la gente estaba muy rica y decía que si era este que el hijo de Marte David a los fariseos al oírlo decían este no hecha fuera a los demonios sino por un perseú príncipe de los demonios que era perseú el mal. Satanás cuando en el mundo ve el evangelio y fuera en el mundo del evangelio sea un brujo un hechicero sea una persona de otra religión no puedas tener la unción que tú tienes te van a empezar a criticar y van a decir que lo que Dios está haciendo no lo hace Dios sino que lo hace el diablo. ¿Cuánto se entiende lo que estoy explicando? Levántelo a la mano. Al señor lo que decía no es Dios quien está haciendo la obra es el diablo. ¿Alguna vez he llegado a escuchar que han dicho ¿sabe por qué hay tantos milagros? Lo hicieron los hermanos en la casa en la espalera en otro pastor Sulemani Sulemani no sabe quién era besito. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es el anticristo? Tiene menos pez y una lechuga hermano de ser esa persona. Claro lo que pasa es que en la iglesia no sé si a mí no se le han ido en el frío ya no sabe lo que es el poder de dominar ¿cómo le falta leer la palabra? Ese es el antiguo evangélico es el antiguo testigo de mi mamá que no cree en el poder de la sanidad ¿verdad o no? Pero usted y yo no es el antiguo evangélico que entrego está el cielo del fuego del Señor ¿cuánto evangélico que entrego está el cielo del fuego del Señor? Y sabemos que en el antiguo hay sanidad y la glorificación y la herencia a la gloria por los siglos de los siglos aplausos aplausos a la fuente al poder de Dios a la lucha que vive Dios que vive Cristo mírame Cristo vive y cuando Cristo vive en un ministerio se echa fuera el monio se sale enfermo y se le ha explicado el evangelio de la buena nueva de salvación a los cautivos amén de eso se trata el evangelio no hay mucha que ni quipeta habrá el evangelio se trata del poder de Dios de poder de Dios el poder de Dios está sobre ti el poder de Dios está sobre ti sabiendo que su pensamiento de hecho el mismo todo reino dividido contra sí esa solar y toda ciudad o casa dividida contra el genismo no permanecerá tú tienes que estar unido a tu familia ¿cuánto dicen a ver? sí oí la señal de algo claro y sencillo la biblia dice que satanás viene a qué a qué viene ¿cuál es la lluvia? y a lo único viene a robar a matar a destruir y a dividir cuando satanás se enoja en el corazón de un ser humano donde vienen los problemas satanás va a querer destruir tu matrimonio ¿cuántos de ustedes hay que usar de destruir el matrimonio diablo? levanta la palabra satanás se mete muchas veces en tu mariente hay un demonio fuerte que es el demonio ¿cuál fue el demonio que lo condenó a satanás? ¿cuál fue la potestad? ¿por qué satanás terminó en el infierno? por la envidia el demonio de la envidia es uno de los demonios que más apunta en el mundo del cristiano y formado el demonio de la envidia diablo en la excelencia de Dios despierta la envidia del hombre cuando Dios te empieza a prosperar te ve una casa la más bonita de todos prepárate porque muchos de tus familiares se van a demoniar cuando dicen amén prepárate que muchos de tus amigos que eran amigos ya no van a ser más amigos cuando Dios te vea algo que tanto le estás pidiendo y llegues a la iglesia con el auto los hermanos te van a creer siempre hay uno que está medio que vivimos ahí de ese demonio un poco a cana que se rompa pero prepárate que muchos de tus amigos juntás y a veces cristian se van a poner mal ¿por qué? porque es la ambidia que ataca su corazón hermano querido hay algo que tú y yo vamos a tener que soportar hasta el día de la muerte y es la ambidia ¿cuánto están listos para soportar la ambidia? ¿verdad? aquí jamás afecta la ambidia de nadie y yo me doy cuenta cuando una persona está mediosa cuando se dan cuenta cuando una persona está mediosa de lo que tiene usted mandela de la iglesia de su pareja de sus hijos de la pinta que tenemos ¿verdad? ¿eh? estoy acostumbrado de pibe y se lo defiendan se ponen mal pero si se ponen mal que se arreglen como se arregló el diablo en el infierno yo sigo adelante y nada ni nadie podría robar de lo que digo aquí esto está en el fondo ¿cuánto un aplauso de fuente de los que siguen adelante contra viento y marea? a la luz aplauso 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 a los que reciben y se dedican y los que ejercen con la palabra mi Dios Diga lo mismo, hoy te quiere, mañana no te pierdas, hoy te amo, mañana no te amo. Hay un tema que yo escuchaba antes, que era de Fabiana Castillo, ¿sabéis de Fabiana Castillo? O usted ha sido de la primera planta, va, que decía, nada es para siempre, ¿se acuerdan? No, 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 nada es para siempre, matrimonial. Muchas veces las amistades no son para siempre, lamentablemente muchas veces los matrimonios no son para siempre, porque luego todo lo digo, ¿verdad? O sea, no es bien, claro, es algo que es bril, pero hay algo que sí es para siempre, hermano. Hay algo que será para siempre, muchas veces que la familia no será para siempre. Pero hay algo que será para siempre, por los siglos de los siglos, y será aquí, y será en el cielo, y es el amor de Dios. El amor de Dios es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¡Aplauda, aplauda, aplauda fuerte! ¡Al amor de Dios! ¡Al amor! Díganle al Señor, miren, se liberaron hasta los equipos, ¿cuándo dicen a ver? También hay que ponerle a tomar los estudiantes, estoy acostumbrado a todo esto, se manifiestan los equipos, se manifiestan los tiempos, los vecinos, a mí ya me importa nada, yo me siento imprevisto y estoy esperando a morirme para ir al cielo, amén. Porque hay mucha gente que se pone mal, no puede dormir, la iglesia quiere hacer esto, los vecinos. A mí me importa todo un pepijo, hermano, ¿cuándo dicen los diarios? ¡Ay, Dios, gloria a Dios! ¡Ay, Dios, gloria a Dios! Se manifestó el de frente arreglado, hermano, se rompió esto, ¿qué me importa? Yo vivo feliz, hermano. ¡Sí! Yo llego a la noche y me saco los zapatos y los tiro. Y me tiro en la cama, y soy tan feliz, pero pastor, recién pusieron una faja. A mí, ¿qué me importa, hermano? ¡Sí! Se hizo otra una, cortamos y entramos. ¿Cuándo dicen amén? ¡Sí! Hermano, pero pastor, los vecinos, levantan firme, ¿y a mí qué me importa? ¿Cuándo dicen amén? ¡Sí! ¡Sí! Yo tengo la Biblia en el corazón, hermano. ¿Cuándo tiene la Biblia en el corazón? Aquí, levante la mano. ¡Sí! Y hay un versículo que es el que más sabe. Día conmigo, si Dios es con nosotros, no, no se escuchó nada. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Dios es con nosotros, nada ni nadie nos podrá hacer frente hasta el último día de la vida. ¡Aplauda, aplauda, aplauda fuerte! ¡Aplauda, aplauda! Y los hermanos, el que habla, usted quiere ver envejecer. No le dé la… no le dé esa alegría. Quiere que vio cuando usted se pone nervioso, me le arruga la cara allí. Me pone pelo blanco, no puede comer. yo como con un loco yo confío en ese Dios, oh hermano, ¿verdad o no? ¿qué? no quiere campaña no hacemos 60 días si no quiere ¿entienden? así es la vida la vida es tan bendecida con Cristo hay uno que se opone que se llama pero tenemos hasta la autoridad de volverlo a infiar ¿cuántos van a echar al infierno a Satanás esta noche? ¿lo van a echar al infierno? póngase de filo que lo van a echar al infierno quiero que levante esos manos levanta tus manos, levanta, levanta, levanta porque le vamos a dar una virada a ese diablo que no sabe con quién se está metiendo